El taller mexicano de plástica El Volador lleva más de 30 años haciendo máscaras, escenografías y hasta todas las figuras del desfile del Día de los Muertos en Ciudad de México. Ahora en épocas bajas para todos se han reinventado y fabrican cubrebocas y máscaras, pero siempre manteniendo la inspiración en la cultura mexicana. Tomamos uno de los temas más representativos de la compañía. Nuestra compañía se dedica a hacer altares, desfiles del Día de los Muertos, eventos que tienen que ver con esta identidad de México. Y dijimos, bueno, pues hagamos una careta de calavera. Esto cuenta el coordinador del taller, Paco Enríquez, quien asegura que uno de sus desafíos fue adaptarse al e-commerce. Estábamos un poco lentos en esta parte y decíamos, bueno, abrir una tienda, después vamos a ver. En este momento lo tuvimos que hacer rapidísimo, tuvimos que actuar rapidísimo, alinearnos a toda esta parte nueva del e-commerce, de la venta online, del WhatsApp Business. Antes de empezar a confeccionar los productos con la identidad del Día de los Muertos, la empresa hizo las investigaciones necesarias sobre materiales y ergonomía e hicieron caretas sencillas sin decoración ni formas que lograron vender a instituciones públicas. Sin embargo, ese mercado se saturó y por ello decidieron imprimir su marca personal. No estamos en un tema que sea a nivel quirúrgico, a nivel médico, es un tema de prevención, pero son materiales que funcionan y apoyan al cuidado. Y sí, se seleccionaron bien para que no lastimaran, para que ajustaran bien y fueran útiles. Gracias a su adaptación a lo digital, ahora reciben pedidos incluso desde Estados Unidos y Europa y recientemente llevaron sus alebrijes a varias ciudades del viejo continente. Por esto, por ahora seguirán fabricando los productos de cuarentena y abrazarán los aprendizajes relacionados a Internet y los beneficios que les puede traer esta nueva perspectiva.